Hola, vamos a hacer una actuación de La Casa de Abel y vamos a hablar primero un poco sobre ella. La Casa de Abel es una serie de televisión española que fue creada por Alefina y producida por la Tres Media. Se trata de un asalto preparado durante varios días a la fábrica de moneda y timbre nacional y la serie se estrenó en mayo de 2017. Antena 3 distribuyó las dos primeras partes por toda España antes de que Netflix adquiere la serie y saldrá una tercera parte en 2019. En la serie de habla no inglesa, más vistas de la historia de Netflix y ganó un Emmy internacional en la categoría de mejor drama en 2018. Os voy a hablar un poquito sobre qué va la serie. El profesor, que es un hombre que siempre ha soñado con hacer el mayor atraco de la historia, reclutó a un grupo de jóvenes con distintas cualidades, los cuales atracaron la fábrica de moneda y timbre, y su objetivo era quitar el dinero que no era de nadie, porque técnicamente ese dinero todavía no se había repartido, y lo que querían era llevarse 2.400 millones de euros. Ellos no tenían, o sea, por intención no tenían matar a nadie, no se podía matar y lo único que querían era ganar dinero. Las caretas que llevan en la película son de Dalí, y una curiosidad sobre la serie es que ellos intentaron grabar en la fábrica de moneda y timbre de verdad, pero no les dejaron, entonces las escenas del exterior sí son de allí, pero las del interior lo tuvieron que hacer en un rodaje. Y ahora vamos a hacer la canción de la película. Y ahora vamos a hacer la canción de Dalí, y ahora vamos a hacer la canción de Dalí. Dalí, y ahora vamos a hacer la canción de Dalí, y ahora vamos a hacer la canción de Dalí. Dalí, y ahora vamos a hacer la canción de Dalí. Y ahora vamos a hacer la canción de Dalí, y ahora vamos a hacer la canción de Dalí, en el sitio, en todos los que le dicen. Algo… ¡Hey, hey, hey! Sí, hey, 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 hey. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacéis? ¡Vamos, coño! Por China, Alma, Cleo, Uma. Y os vamos a explicar un poco. Vamos a bailar, esta canción es de los descendientes. Los descendientes de ahí el nombre son los hijos de los villanos de todas las películas de Disney. En la película sale la hija de Maléfica, de la bella durmiente, el hijo de Jafar, de Aladín, el hijo de Cruella de Vil de 101 Dálmatas, la hija de la Reina Malvada de Blancanieves, y Uma, la hija del Capitán García. La canción que vamos a interpretar es de la secuela de Los descendientes, que es Los descendientes 2. La duración de la película es de dos horas. Fue dirigida por Kenny Ortega y su idioma original es el inglés. Espero que os guste. Vox. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!